La madre de un joven quien murió a manos de un supuesto compañero demanda a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia que no dejen en la impunidad del caso del presunto homicida, también se encuentra en total libertad por supuesto tráfico de influencias en la ciudad de León. Veamos el reporte que nos brinda Mario Medrano. Familiares de Jerry y José Peralta Rivas, amigos y activistas de la diversidad sexual, llegaron este lunes hasta el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para denunciar la supuesta parcialidad de autoridades judiciales en León a favor de Noel Antonio Cruz Pineda, quien quitó la vida al joven de 21 años el 30 de agosto del 2015. Mi hijo salió para una fiesta con sus amigos, puesto en la fiesta lo emborracharon y Noel Antonio Cruz Pineda le dio raya en su moto hacia el reparto William Fonseca y a mitad del camino él lo apió de su moto, le hizo una llave a presión y fuerza y lo desnucó. Le desprendió la vértebra C4, C5 y C6. Quiero hacerle un llamado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia porque yo he estado viniendo a la corte, tengo dos años de estar luchando, no he parado de dar vueltas, he sido maltratada en los juzgados de León, me han sacado del juzgado junto con mi familia, no me han permitido estar en las audiencias de mi hijo en el juicio, solamente la familia, el asesino, porque ellos son grandes, tienen gran influencia en el juzgado de León. Nosotros lo tipificamos como un crimen de odio porque han habido varios retrasos de justicia. ¿Por qué razón? Porque el juicio era oral y público y a la señora no la dejaron, a doña Nidia no la dejaron entrar al juicio, fueron con las puertas cerradas. Las pruebas que ella presentó no se las aceptaron. Se presume que él tenía una relación con el asesino. Extraoficialmente conocimos que Noel Antonio Cruz Pineda fue absuelto porque supuestamente ni la policía ni la fiscalía presentaron evidencias. La justicia ha evadido toda la evidencia de la muerte de mi hijo por ser el asesino, hijo de un catedrático de la UNAM León. O sea que en el juzgado de León hay un gran tráfico de influencia, que eso es lo que ha evadido que el asesino de mi hijo esté libre. La impunidad materializada en el presente caso como el retardo de la justicia solo propicia la repetición de graves violaciones a los derechos humanos. Por ende, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos exhorta a los órganos en el presente caso implicados, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a resolver a la medida de lo posible, a lo inmediato, el presente recurso de casación, teniendo en cuenta los derechos fundamentales de las víctimas y el desarrollo del mismo, teniendo en cuenta también los hechos alegados en violación a las garantías y al debido proceso como lo ha manifestado Doña Nidia. Jerry José Peralta Rivas, de 21 años, perteneciente a la diversidad sexual, trabajaba en una panadería y gozaba del cariño y apoyo de su familia. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano.